...de sus ángeles, así me aborgonzaré de ellos. Amigos, tenemos que despertar. La miel se escucha, los campos están listos para la ciega. Deberían ir a los hospitales, tanta gente recibiendo a Cristo, tanta gente que tiene hambre de Dios. ¿Y dónde está el pueblo? ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo el pueblo cristiano? ¿No quieren salir de su zona de confort? ¿Se han conformado? No, pues ya yo voy para allá arriba, sí, cómo no. Ahí dice claramente en la palabra de Dios que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Hay muchos cristianos en el infierno, amigo. Y por eso dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Dónde quedarán todos aquellos que andan siguiendo religiones? Todos aquellos que han confiado en la religión. ¿Ya no te das cuenta? Y la gente está muriendo con toda irreligión. Gracias a Dios siguen aquí caminando vivos. Y muchos no se han dado cuenta. Todavía están vivos, millones han muerto. ¿Y sabes dónde están? Muchos están en el infierno. ¿Y sabes cuándo van a salir? ¡Nunca! No te van a sacar las veladoras. No te van a sacar los rosarios. No te van a sacar las misas del infierno. ¿Y qué ha hecho la gente? ¿Qué ha hecho en esta cuarentena que ha dado el gobierno para que no salgas de tu casa? ¿Sabes qué ha hecho la gente? Yo lo veía. Se metían sus caguamas a su casa. Hacían fiestas en sus casas. Seguían haciendo pachangas. ¿Qué ha hecho la gente? Gente, ¿acaso han leído la Biblia? ¿Verdad que no? Porque así es el ser humano. Está esperando a ver hasta qué horas le llega la muerte. Y mira amigo, muchas almas que están en el infierno. Hoy quisieran salir de ahí. ¿Y sabes cuándo van? Nunca van a salir del infierno. Porque está escrito en la palabra de Dios. De la manera en que está establecido. De que muera solamente una vez. Y después de esto el juicio. ¿Y sabes algo? ¿Sabes con qué se defiende el diablo? Con Dios, ante Dios. Con la misma palabra. Con la misma palabra el diablo se tiene que defender. ¿Sabes por qué? Porque Dios es legal. Dios es justo. Dios es un juez. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su nombre amigos! Y el diablo se defiende con la palabra. Y el diablo le dice a Dios. Señor. Estaba escuchando un testimonio. El Señor es poderoso para hacer lo que quiera. Dios es soberano. Y Dios si quiere puede sacar a alguien del infierno. Si Él quiere. Y nadie, nadie puede oponerse. Se le puede oponer a Dios amigos. Nadie se le puede oponer. ¿Y sabes algo? Cuando el Señor Jesucristo bajó al infierno por un varón. Bajó al infierno por un varón. ¿Sabes cómo se defendía el diablo? El diablo le decía. Señor. No te puedes llevar a esta persona. A esta alma. No te la puedes llevar. Le decía el diablo a Jesús. Y le decía. Le decía el diablo. No te lo puedes llevar. Porque en tu palabra está escrito. Que todo aquel que peca. Es del diablo. Y él se murió pecando. Y él es mío. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se defendía con la misma palabra? Porque la palabra de Dios tiene poder amigos. Y el diablo le seguía diciendo. Señor. A esta persona no te lo puedes llevar. Porque dice en tu palabra. De la manera en que está establecido. De que el hombre muera solo una vez. Y después de esto el juicio. Él ya murió. Él se murió pecador. Él es mío. Por eso está aquí. Y mira. El Señor Jesucristo. Todo un caballero. Todavía lo dejó hablar amigos. Pero cuando le tocó a él amigos. Se escuchó un relámpago. Que hasta se espantó el diablo amigos. Y fíjate lo que le dijo el Señor. Sí. Pero que no se te olvide. Que en mi palabra también dice. Al que yo quiero le quito la vida. Y al que yo quiera se la vuelvo a dar. ¡Glorios! ¡Bendito sea su nombre! Ese es el poder de Dios amigos. No podemos dejarnos vencer por el diablo. Amigos. Se acerca un gran terremoto a esta nación. Escúchalo. Y no es para que te asustes. Es para que te apercibas. Tiene destrucción a esta nación. El Señor me lo ha estado mostrando. En sueños. Me lo ha estado mostrando en sueños amigos. Un gran terremoto se acerca a esta nación. ¿Sabes dónde me ponía el Señor? Allá en Tlatelolco amigos. Allá hay edificios muy grandes. Y veía amigos en ese sueño. De repente empezaba el terremoto tan fuerte amigos. Que lo único que yo veía era polvo. Era polvo que estaba saliendo. De todos los edificios que se caían amigos. Y ya he ido a predicar. El Señor me mandó a predicar a Tlatelolco. A gritarles. ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse amigos! No te esperes a que venga juicio. La iglesia tiene que despertar. Jesucristo dijo sin santidad nadie verá a Dios. Y la gente ha confiado en las religiones. ¿Qué hacen las personas que tienen religiones? Se la pasan tomando, drogándose, en fornicación, en adulterio. Por eso la religión no salva. México tiene que despertar. México tiene que renunciar a las religiones. Porque Jesucristo, mira, ¿de qué sirve tantos años que la gente anda en religiones? Si nunca en su vida ha leído la palabra de Dios. ¿Cómo te podrás salvar? ¿Cómo podremos descuidar una salvación tan grande que nos ha dado por medio de Cristo Jesús? ¡Gloria a Dios! La única salvación es Cristo. No es la religión, amigo, que ha engañado al diablo con la religión. La salvación es Jesús. Porque la palabra dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amigos, en la pura, si no lees la palabra, si no lees la Biblia, la gente seguirá siendo engañada por las religiones. Amigos, en la palabra Jesucristo gritaba, yo les traigo el Evangelio del Reino. Jesucristo nunca les dijo, mira, yo te traigo esta religión. Tengo diez religiones. ¿Cuál quieres? Escoge la que quieras, te va a llevar al cielo. Eso no dijo Jesús, amigos, en la Biblia. Y México tiene que aprender que lo que tenemos que hacer está en la palabra, está en la Biblia, amigos. No es lo que diga la religión, porque entonces hay otro versículo que dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo te pregunto, hay muchas costumbres, tradiciones que hacen los hombres, y ni siquiera has leído. Si eso está en la Biblia, y tienen que saber la gente, está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Por eso dice que todo aquel que le añada a la palabra de Dios, Dios mandará las plagas que están escritas en las profecías de ese libro. Y mira, las plagas se están cayendo y la gente está muriendo. ¿Sabes por qué? Porque han cambiado la gloria de Dios por las mentiras, rindiendo y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Amigos, ya la gente estudia, la gente sabe que es una criatura. Criatura es todo lo que ha creado Dios. Si la gente está poniendo la mirada en las criaturas, mira, Judas era criatura. Todos los apóstoles eran criaturas. María también era criatura, ¿sí o no? Criatura es todo lo que Dios hizo. Pero dice en la Biblia, han cambiado la verdad de Dios por las mentiras, rindiendo y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Jesucristo es el Creador. Jesucristo también es Dios. Por eso para él sea toda la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Amigos, todo está en la Biblia. México tiene que despertar. México tiene que abrir los ojos. Renunciar a las religiones. Mira, amigo, allá en Guatemala hay un pueblo que se llama Almolonga. Y mira, era un pueblo pequeño, pero bien pagano, amigos. Tenían ahí un demonio. También tenían ahí un muñeco, amigos, que todos lo adoraban. Y le decían el... No sé cómo se llamaba ese demonio, amigos. Pero según ellos era un santo, ¿eh? Y tenía ese demonio una botella en su mano. Dicen, amigos, que en ese pueblo, Muchos, amigos, había mucho borracho por lo mismo. La gente, ¿qué hace? Rindiéndole a las criaturas antes que al Creador. Si dicen los diez mandamientos, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que está arriba en los cielos. Y la gente no sabe que van de espaldas a Dios. Amigos, el mundo está en desobediencia total. El mundo no pudo solo. El hombre no pudo solo. Dios tuvo que hacer justicia. ¿Sabes por qué dice en la Biblia que Dios tuvo que hacer justicia? Porque Satanás, ¿cómo entró en el mundo? Entró engañando. Él es el padre de la mentira. Satanás le dijo a Eva, No te preocupes. Puedes comer de ese árbol. Y serás igual que Dios. Te abrirán los ojos y verás lo bueno y lo malo. Y engañó a Eva. Oye, así también le dice a la gente, al mexicano. No te preocupes. Tú estás bien en tu religión. Tú sigues haciendo los rosarios. Tú sigues prendiendo veladoras que te va a hacer con Dios. Oye, el diablo sigue engañando a la gente, amigos. Pero mira, si la gente no lee la Biblia, México seguirá siendo engañado. Pero ¿sabes algo? Yo declaro que muchos se van a convertir a Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Muchos se van a convertir a la verdad. Porque dicen la palabra de Dios, amigos. Dios, dice la palabra de Dios, cambiaron la gloria de Dios por las mentiras, dice Dios. Y también dice, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 6, dice, Dios nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. O nadie más. Aquí no dice que nos ha sentado con la Guadalupana, que nos ha sentado con Judas, que nos ha sentado con la muerte. Porque hay gente que le pida hasta la muerte, amigos. Dime si es posible, amigos. Dime si no, si la gente vive engañada, amigos. Pero dice aquí también, amigos, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene el hijo tiene la vida. Cristo es la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá ver a Dios si no es por Jesús. Dios, deja de tener la vida, amigos, en las cosas de este mundo. Deja de adorar a las criaturas. Pídele al rey, pídele a tu Dios, pídele al Salvador, pídele a aquel que nos vino a hacer justicia al mundo. Porque el diablo entró, amigos, engañando. Y eso fue una injusticia para Dios, ¿sabías eso? Engañó a Dan y Eva. Y desde ahí, el hombre ya no se pudo levantar, amigos. Y Dios ponía reyes, Dios ponía a los, amigos, Dios mandaba profetas. Y el mundo no pudo solo. Pero dice la palabra, amigos, que Dios amó tanto al mundo que ha mandado a su unigénito Hijo, al único. Para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, amigos. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración antes de que se vayan. Vamos a hacer una oración, amigos, los que crean. Porque dice en la palabra, mira, ¿por qué te voy a hacer hacer esta oración? Dice en la palabra, que si confesamos a Cristo como nuestro Señor, dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso quiero que lo confesemos ahorita. Vamos a pedirle perdón a lo que no lo han hecho, amigos. Y los que, amigos, los que ya son cristianos, vamos a reconciliar. Dile, Señor, ayúdame. Yo quiero servirte también, Señor. Quiero predicarle a mi familia, a mis vecinos, Señor. Ayúdame. No quiero quedarme a la gran tribulación, Señor. Vamos, cierren sus ojos y repitan todos fuerte, amigos. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Señor, perdóname por todos mis pecados y mis rebeliones. Reconozco, Señor, que te he fallado, pero hoy me arrepiento. Hoy me lavo con tu sangre poderosa de todo pecado. Hazme una nueva criatura, Señor. Yo confieso que tú eres el Señor, el Hijo de Dios y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Inscríbe mi nombre en el libro de la vida. Séalo y nunca lo borres. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, entra en mi corazón, cambia mi vida y muéstrame la verdad. Gracias, bendito Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡Gloria a tu nombre, bendita Señora de Biblia! Es el rato que te dedica a los hermanos Roberto Aguilar o hermano Mario. Hermano Mario, de usted. ¡Gloria a Dios, amigos, bendiciones! ¡Lean su Biblia! Desde que no han leído la palabra, pueden empezar a leer la Biblia desde el Evangelio de San Juan.